Mamá, me enamoré de mi vecino. Atención, es un informe, sí, 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 para todas aquellas borregas que tratan de conquistar a su vecino. Atención, primero, no lo idealices. Muy bien, muy bien. Hay que enamorarse de vecinos concretos, no de vecinos ideales, ni virtuales, ni abstractos. Pero es muy fácil idealizar a un vecino. El vecino lo ve siempre parcialmente. Sí, lo ve cambiado, lo ve saliendo. Claro, entonces lo idealiza. Así nada cuesta tener una conducta honrada. Hola, buenas tardes. Sí, por ejemplo, vienen a buscar a un asesino serial. Y va un periodista de 5N y le pregunta a un vecino. ¿Y cómo era este muchacho el asesino serial? Ah, un muchacho muy duro, muy bueno. Salía todos los días y me decía buenas tardes. ¿Y qué? ¿Y qué? Los asesinos seriales nos saludan. Claro, los pingos se ven con el tiempo. Claro. Si lo ve un minuto. Pero siempre son buenas personas. ¿Ves que los testimonios de los vecinos en los noticieros... Sí, son todas buenas personas. Un buen muchacho, trabajador. Trabajador siempre... Lo importante es que todos saludan. Sí. A mí me saludaba siempre, es más, nunca me asesinó. No, si no le conoces, digo yo, confundiendo el dativo por el acusativo, o si apenas has cruzado unas palabras con él, trata de no hacerte ilusiones y sobre todo de no idealizarlo. Puede que en tu mente se presente como el hombre perfecto. Sí. Pero en realidad no sabes nada sobre él, ni sus gustos, o si tiene pareja. Lo mejor es ir paso a paso para no llevarte ninguna decepción. Ah, si yo, con tal de no llevarme una decepción, soy capaz de renunciar a todo. Pero está bien que no se vale. Es algo que, lo que yo coincido plenamente, no se tiene que embalar sin tener los datos completos de la personalidad. Sí, señor. ¿Usted quién es? Sí, claro, quién es usted. No, no, pero esto está en muchos libros, esto está explicado, hay una vasta bibliografía al respecto. Basta, sí, sí. Bueno, intenta conocerlo, pero si no lo conoces, ¿cómo te vas a enamorar? Dicho lo anterior, ya lo que dijo el señor, el siguiente paso es tratar de conocerle un poco. El ascensor, por ejemplo. ¿Qué es el ascensor? Hay que conocer el ascensor. Si se lo cruza, si se lo cruza en el ascensor, le genera conversaciones que vayan dando el perfil del vecino. Por ejemplo, ¿te gusta la película de terror? No. Bueno, chau. Pero eso es lo primero que le va a preguntar. Bueno, primero a Tepillo va. Bueno. Tepillo va. Después le pregunta si le gustaría tener una relación íntima con usted. Y después entonces sí le pregunta si le gusta la película de terror. No, no, muy mal, no, no, eso sí. Pero le tiene que preguntar algo que usted pueda ofrecer, por ejemplo. Yo no le puedo preguntar nada, Mere. No, ¿cómo? No, sí, un budín de naranja. Por ejemplo, usted hace... No le puedo ofrecer, nunca había vivido un budín de naranja, por suerte. Pongamos por caso que usted sabe hacer un budín de naranja. Dice este. ¿Te gustan las naranjas? Sí. Bueno, yo sé hacer un budín. Te lo puedo llevar a tu casa. No, eso me parece... Sí, pero usted tiene que darle una pista de que está interesado. Claro. ¿Te gustan las pallas de higo? ¿Me entendés lo que te digo? ¿De qué? Sí. Y le hace... Le narca las hechas como... Bien. Dice... Hay que ver si es simpático o si se muestra poco receptivo. Eso sí, habla de cosas típicas. Claro, sí. Nada. No, no. ¿Cómo está el tiempo? Claro, el tiempo. La noticia del día, lo que la gente en la calle está hablando. Si tienes mucha confianza con algún otro vecino, puedes preguntar algo acerca de él. Claro, va otro vecino que tiene confianza. Escúcheme, Montanari. Este muchacho que vive acá enfrente de la Puerta Verde. ¿Qué onda? ¿Qué clase de hombre es? Porque la verdad es que yo estoy muy interesado. A mí me parece que el portero puede ser un muy buen aliado para esto, los porteros. Claro. Cuidado, porque el portero puede operar para otro también, ¿eh? Pero igual... Usted no sabe con quién hablar. Usted no sabe. Hablando con Pablo. Claro, señor. Usted le dice al encargado. Escúcheme, Mancilla. Sí. Este muchacho, el que vive en el segundo piso, que se... ¿Qué onda? Claro, ¿qué hace? Porque juega de la noche tarde, ¿de qué trabaja? El encargado le va a decirme, y yo no me meto en la vida de los demás. ¡Vamos, Mancilla! Le muestra un... Un... De 50 pesos. No, 50 pesos Mancilla ni le habla. Bueno. Ahora, estar diciendo todo esto en esta radio acerca de los encargados de edificios, señor. Bueno, yo dije los mejores aliados. No, bueno, pero usted está hablando. Alguien encargado, sí encargado. Claro. Organiza una reunión. Usa cualquier excusa. ¡Ay, qué bien escrito! Usa cualquier excusa. Usa cualquier excusa. Que llegue el verano, por ejemplo. Sí. Que no llegue el verano. Y mire, mire si yo le voy a decir... ¿Cómo se llamaba este tipo? Mancilla era el encargado. Ah, ¿qué? Le gusta el encargado al final. No. Tanto hablar, tanto hablar con el encargado le gusta. No, dice... No, dice... Organiza una reunión. Invita a todos tus vecinos, pero también al chico que te gusta. Claro. Yo creo que la excusa perfecta en estos tiempos que estamos viviendo es la cuarentena. Todos los que estamos en cuarentena... Y voy a hacer una reunión, ya que no podemos salir. Hacemos una reunión. ¿Qué? No, no, pero... Ya se enseña. ¿Qué pasa? No, igual me parece que no se puede, ¿no? Ah, no sé qué. Tampoco se puede... No se puede la reunión. Claro, no. No se puede la reunión. ¿Y hablar con el encargado? No. No, no, no se puede una reunión, pero la programa para el futuro. Ah, bueno, para cuando... Usted no escuchó... Cuando pase el pico. Bueno. ¿No escuchó hablar de la postergación del deseo? Sí, bueno. Hay bastas bibliografías de todo esto. Claro. Más tiempo pasa, le dice usted al tipo, que no podemos salir de nuestras casas, más interesada estoy. Calcule, calcule que cuando pase el pico, voy a estar muy interesada. Le doy una alternativa. Le doy una alternativa, pasame tu número de WhatsApp y tenemos teleconferencias, videoconferencias de vecinos. Ah, sí, incluso le dice, podemos, aprovechando que es una conferencia privada, podemos, bueno, presentarnos desnudos o a medio vestir. Sí. ¿Eso es un budín de naranja, lo que veo? De tronco. No, de chocolate. ¿Quién es el gaucho? El gaucho sabache. Bueno. Juega al despiste. Ay, no, no sé cómo es ese juego. Parece una tontería, pero es. Jugar al despiste suele motivar el interés de los hombres. Un día le saludas y le hablas de cosas banales. Sí. Y el siguiente, no. El siguiente no lo saluda. Ay, qué mala. Ah, pero eso es una maisteria. Lograrás que... La maisteria. ¿Sí? Sí. Lograrás que pienso en ti. Sí. Claro. Cada vez que una mujer me saluda un día y no me saluda el otro, empiezo a pensar en ella. Claro. Uno empieza a pensar y dice, ¿qué le pasará a esta chica? Pero a esta chica yo le caigo bien, le caigo mal. Un día le caigo bien, otro día mal. Y ya hay que atracarle y decirle, escúchame. ¿Te caigo bien o te caigo mal? Te decíme lo sinceramente. La verdad dice, mal. No, perdón. Por eso. Nunca de esas dos opciones. Ah, no. Bueno, sus gustos, dice aquí. Debe ser sus gustos, debe ser. Sí, señor. Claro, sus gustos. Fíjate con cautela cuando recoge su correo, la rutina que lleva. Claro. Si le gusta salir a hacer deporte a la calle, no se puede. Bueno, ahora, pero... Estamos leyendo ahora esto. Si suelo invitar amigos a la calle, tampoco. Bueno, pero... Si su familia viene a verla a menudo, tampoco. Si tiene mascota, tampoco. Señales como estas te darán pista de cómo es y lo podrás usar a tu favor para dar un paso. Claro. Por ejemplo, si entra con un instrumento musical, con estudio. Ah, claro. Pero, usted le dice, ¿usted toca algún instrumento? Y ahí se pone una conversación. Sí, ¿cómo se dio cuenta? Sí, toco el violonchelo, acá. Ah, sí, porque me pareció que era un estuche de violonchelo. Una de dos. Sí. Sí. No, señor. Le puede decir, bueno, sí, usa un estuche de violonchelo, pero adentro lleva una escopeta. Claro. Como todos los asesinos a sueldo. Claro, ¿qué sabe? Sabe, creo que una buena forma de establecer algún contacto es plantar un conflicto menor de vecino. Menor. Ah, inventado. Claro, le dice, discúlpame, ¿no habrás dejado la canilla abierta porque tengo el fondo mojado? Me caigo y me levanto. Entonces, le pasa por el fondo, dice, ¿dónde tenés el fondo mojado? Digo, ¿habrá quedado algo abierto? Y entonces ya establece. ¿Será esto? No, señor. No, no, esto no. Señor. Porque hay algo con macarilla para regar y... Bueno. Es algo que inundó el fondo. Está muy bien. Está bien, ¿eh? Y usted se hace la víctima. Le dice, no, no tanto. Pero no importa. A cualquiera le puede pasar. Entonces la mena, por piedad, intima con usted. Bueno, no sé si tanto, pero... Dice, bueno. Otra cosa que se le ocurre. Ya que usted fue tan amable, bueno, entonces directamente mi cuerpo es tuyo para siempre. ¿Qué es usted? Me imagino que puede funcionar es hablar mal de otro vecino. Unirse. Claro. Criticar a otro vecino. Primero averiguar que la tipa lo tenga montado entre ceja y ceja. Claro. Por ahí en una reunión de consorcio vio que ella discutió con ese vecino o algo. Usted anotó. Espera un poco y le dice, el tipo, el que me cae mal sabe quién es. Sí. Montanari. A mí también. Sí. Claro. Si usted el otro día, el aire empieza, usted le pasa una mano por sobre el hombro. No sé, no sé si viene muy a cuenta. Bueno, aprovecha los encuentros. Si coincides con él en el relleno. Sí. En el rellano. En el rellano, señor. Claro, ¿qué está haciendo en parada? Bueno, camina a su lado y háblale hasta llegar a vuestro destino, como haría con cualquier otro vecino. Y nada más. Si, por ejemplo, no encuentras la llave, bueno, si es verdad o si es una excusa, te permite entrar a la casa del vecino. Ah, ¿sí? Claro. Ah. Y nada más. Está muy bien. Yo estaba pensando también la situación contraria a los dos saliendo del edificio. Seguir medio caminando por la vereda, si van para el mismo lugar. Medio paralelo hasta que al final... Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde vas? Es una cosa mía, dice el rellano. Acérquese ahí al micrófono para parecer que están las cosas. Dijo la mina. Una vez que has dado los pasos anteriores, y notes que el tipo está receptivo, que tiene un poco de interés en ti, invítale a salir. Pero no en plan cita romántica. ¿Qué? Le digo, ¿qué le parece si salimos? No, no le dice así. Vamos a tomar un café, algo que no es tan romántico, pero que puede... Bueno, pero igual, no hay que hacer esa restricción. Igual que si a usted le dice la mina, ¿querés que vayamos a tomar café? Sí, pero solamente a tomar café. ¡Ah, no! ¡No! Bueno, respuesta. Bueno, dice, no. ¡Qué horrible eso que le diga así, pero solamente a tomar café! Me está poniendo límites. Está ya negándome algo que ni siquiera le pedí. ¡Claro! ¡Me empezamos mal! Ya no dan ganas ni idea de tomar café, así, ¿eh? Sí, sí. Bueno, lograr que un chico se fije en ti, para lograr eso lo mejor es ir despacio. Ser tú misma. Claro, sí. Si el típico te invita a salir, anda vos. No mandes. No, bueno, no. Estás diciendo que sea auténtica. No, a mí me manda fulano de parte... No. No. Y nada más. No, está muy bien, ¿eh? Esta idea de la sinceridad. Cada uno tiene que ser uno mismo, porque a veces se fingen y se actúan otros personajes, y después si la relación prospera, uno después tiene que mantener ese personaje inventado que hizo. Sí, eso también. A veces durante muchos años. Por eso. Cuidado, de entrada no le mienta. Claro. A veces usted le dice, para levantarse la edad, le dice que es médico. Luego, después que se casa con la mena, un día le duele la cabeza. Che, me duele la cabeza que vos que sos médico. No, mirá, le digo, la verdad que no sos. ¿Cómo? Me engañaste, ¿no? Pero nunca antes le dijo, antes de casarse. No, igual se me fue pasando. No, bueno, sí, pero ¿cuántos años? Seis años. No, bueno. Si me mentiste en esto, me podés haber mentido en todo. Y, digamos que si te mentiré, ya te tuve que mentir en todo. Claro. Cuando yo te decía, voy al hospital, no iba al hospital. ¿Qué vas a hacer al hospital? Si no soy médico. Bueno. Entonces yo no sé con quién estoy casada. No, no sé. Pero era la única manera de que te casaras conmigo. Es decir, que no supieras con quién estoy. ¿Pero usted se enamoró de un hombre o de un médico? ¿De qué se enamoró usted, señora? No, yo me enamoré de un hombre. ¿Quién habla? ¿Robertito? ¿Robertito Funes? Sí. No, le pregunto a la señora, porque parece que la confesión de que no es médico anulara todas las posibilidades del amor. Entonces, ¿de qué se enamoró usted? ¿A usted le ponen un maniquí vestido de médico y se enamoró? Yo me enamoré del hombre que había. No me importaba si era médico o no. Ahora que me enteré que me emitió, ya no me interesa ni siquiera el hombre. Ah, bueno, pero usted, discúlpeme, señorita, pero usted está loca. ¿Cómo? Al final, ¿por qué se casó conmigo? No, bueno. La trato de usted porque usted me está tratando mal. No, lo que pasa es que dijo... Está diciendo como que el hombre, que qué sé yo, que no era, pero era, qué sé yo. Bueno, yo me imaginé... A mí cuando me gusta una mujer, como dijo el señor de abajo, pero cuando me gusta una mujer, me gusta, nada más. No le pregunto de qué trabaja. Esto era un castillo y ahora es un castillo de naipes que se está cayendo. No entendí, perdón. Esto era una fortaleza, este amor, era una fortaleza. Ahora es un castillo de naipes y se están cayendo los naipes. Bueno, júntenos, que quiere que le diga. No tengo nada más que confesarle. Bueno, ¿de qué hablamos? Ah, del vecino. De los amores con el vecino. También usted puede desplegar algunas habilidades para dar como servicio. Por ejemplo, mi gente... No, simplemente físicas, plásticas. Usted cuando pasa el tipo que le gusta, se pone a hacer unos pasos de danza ahí, de danza nativa, danza clásica. En el pasillo. En el pasillo. No, pero algo que al otro le pueda servir de algo. O sea, usted le dice, bueno, si quiere el ayudo, una ranza nativa no sirve para nada. No, la ranza nativa no, por eso le digo. Le dice, bueno, un día si quiere, el domingo, le saco los yuyos. Porque le saco la manzeta. Le arranco los yuyos, sí. De las macetas, del balcón. Sí, de donde quiere que me se los haga. O de donde fuere. Sí. ¿Por qué tiene que aclarar todo eso? Bueno. Sí. De las macetas del jardín. Aclará, sí, sí. ¿Dónde le crecen las malezas en donde uno no las quiere? Claro, claro. Son siempre indeseables. Y de ahí las saca. Entonces, ay, bueno, cuánto te agradezco. Y esa ya es una posibilidad. Después de un cuento te agradezco, ya usted ahí directamente... Usted no tiene que pedirle nada a cambio en ese momento. No, no me debes nada, está todo bien. No, pero no le dices nada y la agarra así de atrás. No, no le dicen nada. No le dicen nada. Si no le digo nada, que me voy yendo de a poco, caminando para atrás. Le da un consejo a futuro. Sí, te voy a dar un consejo, ¿eh? Al que ese amigo jamás lo dejes en esta cara. No. No le esperas nada ni lo esperas todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta usada. No, dice consejo, no. A mí me gusta mucho levantarme en el asco. Pues sí, no. ¿Usted cree que la poesía gauchesca tiene algún caudal erótico en potencia? ¿Me habla a mí? ¿Me está hablando a mí? Sí, ¿le habla a usted? Sí, tío, ¿cómo no? ¿Cómo se cree que conseguía mi mujer? Bueno, no lo sé. ¿Con una poesía? Sí. Tiene que bien, ¿eh? Bueno. Ya debemos estar al borde del abismo. En general, estamos transitando por ahí. Sí. Yo creo que podríamos hacer una pausa, porque ahí veo, veo que vienen, se está abriendo otro cuadradito con los músicos. Ah, ¿los músicos? Sí, pero esa aplicación todavía no la tenemos. Por ahora vamos a seguir escuchando recitales pretéritos del trío Sin Nombre, de Moreira, Ale Martín, y usted mismo, Guile. Sí. Bueno, y todos los que nos conocen. Bien, entonces podemos hacer una pausa y seguramente tras ella lo convocamos al sordo, entonces. Así es. Bueno, bueno.